Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a llamar lista primero. Flores Ramírez, Cristian Camilo. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Carranziquita, Santiago. Ribera, Ribera, Vega, Nicole. Guerrero, Rosas, Kevin Alex. Presente. Listo. Vasca, Ospina, John. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Vargas, Maechas, Diego, Sebastián. Presente, profe. Orjuela, Bernal, Néstor, Felipe. Profe, él no se puede conectar porque mi compañero dijo que iba a tener una falla en los operadores, digamos, allá como en toda la localidad, entonces que hoy no se podía conectar. Ah, bueno, listo, gracias. Valdivieso de Serra, David. Y presente, profe. Roa Duarte, Daniel David. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Pérez, Arinas, José, David. Buenos días, profe. Buenos días. Tengo aquí a Osorio, Ochoa, Omar. Profe, buenos días. Buenos días. Garzón, Achurí, Juan David. Presente, profe. Zambrano Torres, Kevin. Zambrano. Báez, Hernández, Diego. Profe, que él no se podía conectar porque iba a tener fallas en el interne, en la casa. ¿Sambrano también? No, profe, Diego Báez. Ok, Diego. Y Zambrano Torres no ha llegado. Duarte Bernal, Nixon. Profe, buenos días. Presente, sí, señor. Buenos días. Sierra Trujillo, Gloria Mercedes. Presente, profe. Cepeda, sí, San Mateo. Presente, profe. Efectiva, Silva Lucas. Presente, profe. Patiñón y ya, Luis. Gálvis Henao, Adrián. Buenos días, profe. Presente. Suaz Arboleda, Daniel. Presente. Buenos días. Buenos días. Valbuena, Bedoya, Juan Pablo. Presente, profe. Veltrán, Natalia. Perdón, sí, Veltrán, León, Natalia. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Sánchez Rodríguez, Oscar Iván. Presente. Estupiñán Martínez, Julián. Presente, profe. Rubiano Ávila, David. Presente, profe. Muy buenos días. Carvajal Mosquera, Elton. Buenos días, presidente, profe. Y Triana Vallejo, Michael. Bueno, continuamos entonces con nuestra sesión del día de hoy. Bien. Bien. Y el día de hoy vamos a hablar de los objetivos de la investigación. ¿Por qué es importante y para qué es importante formular objetivos en una investigación? Aunque hay algunos, podríamos decir, pensamientos anteriormente, como lo es el pensamiento positivista, el neopositivista, que dicen, bueno, pues si yo planteo una hipótesis, incluso si yo planteo una pregunta de investigación, pues ¿para qué voy a plantear objetivos? Entonces, sin embargo, es importante porque van a ser una guía, ¿no? Una guía que nos va a permitir no solo presentar o establecer unos caminos, unos logros para que nuestros resultados y nuestras conclusiones sean verídicas, sino también que nos van a permitir poder consolidar mucho más la información que requerimos, pues para nuestro trabajo. Desde el conocimiento científico, lo que se busca es que el trabajo sea verificable, ¿no? Entonces, la verificabilidad, que es una esencia o es como un, en particular es como algo fundamental desde el conocimiento científico, eso nos va a poder a nosotros permitir alcanzar el conocimiento, que básicamente es el objetivo principal de cualquier tipo de investigación, ¿no? Entonces, un objetivo es básicamente la manifestación de un propósito en el que existe o en el que usted busca una finalidad y en la que usted como investigador lo que busca es alcanzar un resultado, una meta o un logro. Entonces, los objetivos representan el para qué de una acción, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a realizar esto? Creo que alguna, esta pregunta la respondimos quizás un poco en la justificación, pero es, iba más que todo es el para qué de la investigación, aquí es el para qué de la acción, ¿no? Es el logro porque lo quiero obtener, porque quiero llegar a esa meta, porque quiero llegar a ese resultado, ¿listo? Bueno, si quizás ustedes han, han visto desde metodología de la investigación un poco, no tanto de las de la metodología, sino más bien desde el entrenamiento deportivo, desde el planteamiento de objetivos, así sea de una sesión o de un macrociclo, un microciclo, es importante tener objetivos y esos objetivos son logros, ¿no? Son metas que deben ser alcanzables, que ojalá sean medibles desde el punto de vista del entrenamiento, ¿no? La investigación es similar, ¿no? Bueno, ¿para qué yo estoy realizando este tipo de entrenamiento? ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener? ¿Cuál es la meta? Al final, ¿cuál es el logro? Y eso lo realizo a partir de, bueno, ese objetivo es a partir de una acción, ¿no? Los objetivos de investigación tienen algunas características particulares que las distinguen de otros objetivos y principalmente es que toda investigación es la búsqueda de nuevo conocimiento a través de un proceso sistemático de búsqueda, de indagación, de curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo que usted debe tener o que usted tiene con su investigación está orientado a lograr un nuevo conocimiento. Básicamente es eso lo que estamos haciendo todos y cada uno con nuestros trabajos y con nuestros proyectos. Y al final lo que usted va a generar es, bueno, aquí hay un material, aquí hay una herramienta, aquí hay una investigación que aporta a esta área en específico. Y, bueno, aquí hay resultados, aquí hay conclusiones, aquí hay incluso una metodología que aporta, que contribuye a ese nuevo conocimiento, ¿no? Lo veíamos en la justificación. ¿Qué contribución va a hacer usted? Va a ser una contribución teórica, esta contribución va a ser un poco más desde lo metodológico, etcétera, etcétera. Entonces, usted logra aportar algo al conocimiento en un área en específico. Bueno, ¿dónde se expresa el logro de un objetivo? En los resultados y en las conclusiones. Y aquí es donde, bueno, aquí les voy a adelantar un poquito de lo que quizás vamos a ver más adelante, ya finalizando todo el tema de las, de las, de la investigación. Y todos estos aspectos que son fundamentales, cada una de las secciones. Y es bueno, usted al final tiene que presentar unos resultados y usted al final tiene que presentar unas conclusiones. Esos objetivos que usted plantea, que usted va a plantear, deben expresarse acá. Entonces, yo logré poder, yo logré identificar, yo logré analizar, yo logré evaluar, sí, hablando en términos de verbos, que lo veremos más adelante. Yo logré esto, estos son mis resultados, usted los presenta, sí, van en cumplimiento de mis objetivos. Y después usted concluye, bueno, quizás los resultados no fueron acorde a lo que usted esperaba inicialmente. Pero la idea es que esos objetivos sean expresados en sus resultados y en sus conclusiones, ¿no? Deben ir, deben ir de la mano siempre estos, estas tres secciones, podríamos decirlo así. Si usted, por ejemplo, y voy a ejemplificarlo un poco más de, desde una analogía. Si usted compra pasajes para irse de viaje a San Andrés, pues no espera llegar, pues su objetivo o su logro es llegar a San Andrés, ¿no? Si usted compra pasajes para irse a San Andrés y no espera llegar a Cartagena o no espera llegar a un, a algún, a alguna otra ciudad, porque se supone que su objetivo es llegar a San Andrés, ¿listo? Entonces, si sus conclusiones o si sus resultados no expresan lo que usted colocó en sus objetivos, pues seguramente estamos hablando de que es una conclusión, es un resultado incorrecto, ¿sí? Porque no era lo que usted pretendía conseguir. Entonces, ¿cómo fue que yo llegué a Cartagena si yo iba para San Andrés? Entonces, seguramente en el trayecto o seguramente en algún momento de, de esa circunstancia o de ese contexto, algo sucedió, ¿sí? Hubo algún error y no se están expresando los resultados y las conclusiones ideales. Entonces, he aquí la importancia de concluir bien y he aquí la importancia de tener resultados acordes a las, a los objetivos. Ahora, no quiere decir que sus, que sus resultados tengan que ser sí o sí verídicos. No quiere decir que sus resultados sean, sean sí o sí, como lo podríamos decir, significativos o beneficiosos. Algunas veces sucede lo contrario, pero usted cumplió con el objetivo que era medir, analizar, no sé, evaluar, expresar lo que usted haya decidido en su investigación. Eso debe estar expresado en los resultados y en las conclusiones. He visto muchas conclusiones totalmente erradas desde, desde el planteamiento, ¿no? Desde la construcción, porque no expresan, este, sus, sus objetivos, ¿listo? Entonces, si las conclusiones no corresponden con los objetivos, pues es como muy, es decir, que esa investigación estaba, o está errada en algún punto de la, de la formulación o de la, de la argumentación. Bueno, aspectos debe contener el objetivo. Nosotros lo veíamos hace unas clases atrás. Y básicamente el objetivo general, hablando de este en particular, debe incorporar los mismos aspectos que la pregunta de investigación. ¿Listo? Aquí los estoy denominando de otra forma, pero ya ahorita con el ejemplo, podemos entender cuáles son esas, esas variables que deben estar incluidas dentro del objetivo. En vista de que, de que el objetivo general de la investigación se formula, teniendo en cuenta que, que el logro va a implicar la respuesta a la pregunta de investigación, pues entonces todo objetivo general debe contener los mismos aspectos que conforman la pregunta de investigación. Lo que yo quiero responder es la pregunta, ¿no? Entonces, yo formule una pregunta, yo tengo que lograr con la investigación responder la pregunta. Entonces, si mi objetivo es responder la pregunta, pues seguramente mi objetivo general va a ser, va a incorporar esos mismos elementos que contiene la pregunta. ¿Qué elementos debe contener? En primer lugar, el objetivo debe tener un verbo, ¿no? Entonces, el verbo va a indicar el grado de complejidad que se va a realizar dentro de la investigación. En segundo lugar, yo debo tener el elemento o los eventos, perdón, el evento o los eventos del estudio. Debo tener las unidades de estudio. Y en algunos casos, la mayoría, otras no, tienen temporalidad y tienen un contexto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo, uno de los ejemplos con los que he venido trabajando durante las distintas sesiones. Entonces, yo tengo una pregunta que me la hice al inicio, ¿sí? Que la plantee. Entonces, yo realicé mi modelo PICO, ¿sí? Mi estrategia. Entonces, yo tengo una población, yo tengo una intervención. Yo tengo unas comparaciones que necesito realizar. Y al final, unos objetivos y unos resultados, ¿vale? Entonces, planteé mi pregunta. A partir de la pregunta, ya yo puedo ir desglosando cuáles pueden ser mis variables o el contenido que debe tener mi objetivo. ¿Listo? Si mi pregunta es, ¿qué efectos produce una semana de ejercicio aeróbico sobre los niveles de glucosa en sangre en mujeres con diabetes mellitus tipo 2? Yo ya puedo comenzar a interpretar o a inferir cuál es el verbo principal de mi pregunta. En este caso, si yo quiero saber cuáles son los efectos que produce una semana de ejercicio, seguramente yo querré evaluar o analizar o medir. ¿Listo? En este caso, yo elegí el verbo evaluar, ¿sí? Yo quiero evaluar los efectos de una semana de entrenamiento aeróbico sobre los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué evento es el que yo voy a evaluar o qué eventos voy a evaluar? En este caso, el evento que yo voy a evaluar vendría siendo mi variable dependiente. ¿Yo voy a evaluar qué? Yo voy a evaluar los, en este caso, evento, los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál es mi unidad de estudio? En este caso, mi unidad de estudio viene siendo la población, en este caso, mujeres con diabetes mellitus tipo 2. El contexto y la temporalidad pueden añadirse. En algunos casos, ustedes tienen contexto. En algunos casos, ustedes tienen temporalidad. Yo hubiese podido colocar aquí que las mujeres que tienen diabetes mellitus tipo 2, para que puedan ser incluidas dentro de la muestra de estudio, deben haber, deben tener por lo menos dos años de diagnóstico. O sea, deben tener dos años desde que se les diagnosticó la patología o la enfermedad. Eso puede ser temporalidad. ¿Qué temporalidad puede ser? Seguramente usted quiere evaluar un conjunto en el año 2021, usted quiere evaluar un equipo en el año 2020, o usted quiere hacer un análisis retrospectivo, es decir, quiere hacer una mirada del pasado, quiere evaluar el 2008, 2009, 2010. La temporalidad tiene que ver con eso, o puede ser un rango de tiempo entre el mes de noviembre y el mes de enero, entre esto y esto otro. Creo que alguien levantó la mano. Sí, profe, yo fui, pero ya, ya realizó la, ya respondió a la pregunta. Listo, vale. Entonces, eso tiene que ver con temporalidad. Si yo tengo un rango de tiempo, por ejemplo, entre, entre el mes de junio y el mes de julio, se realizó una revisión, eso es temporalidad. Bueno, contexto, el contexto tiene que ver explícitamente con el lugar donde se va a realizar el estudio. Seguramente usted va a evaluar el club, usted va a evaluar la academia, usted va a evaluar el equipo, ¿sí? De fútbol, usted va a realizar su estudio en un barrio, usted va a realizar su estudio en algún hospital, usted va a realizar su estudio, ¿sí? En algún lugar en específico, o en alguna ciudad, o usted va a recolectar datos en un, en una empresa, en un sector en específico. Eso tiene que ver con contexto, ¿listo? Estas, una, dos, tres, cuatro, cinco variables, me las entrega a mí la pregunta de investigación. Si usted realizó una muy buena pregunta de investigación, seguramente ya tendrá los, los, ¿qué? Los componentes de su objetivo. Yo les decía hace un par de clases que tanto el, el título, como la pregunta, como las hipótesis, que lo veremos más adelante, como los objetivos tienen relación, ¿no? En cuanto al planteamiento. Entonces, yo no puedo tener un título quizás muy diferente a mi pregunta. Yo no puedo tener unos objetivos quizás tan diferentes o alejados de mi pregunta. Y yo no puedo tener más adelante unas conclusiones y unos resultados que estén por fuera de contexto de lo que yo planteé en mis objetivos, de lo que yo planteé en mi pregunta, y de lo que yo delimité dentro de mi título. Entonces, tienen mucha, mucha, mucha relación. Por eso es que la investigación en estos apartados se hace tan sencilla, ¿sí? Si yo planteo una pregunta, si yo tengo estrategia, si yo planteo una muy buena, una muy buena introducción, un muy buen planteamiento del problema, todo eso se va haciendo sencillo a partir de las estrategias, y llega uno a consolidar, llega uno a consolidar una muy buena, un muy buen trabajo de investigación. Si se realiza acorde al paso a paso, ¿listo? Pero hay muchos factores, hay muchos ítems que son supremamente similares. Sí. Profe, en este caso, como el tema o el planteamiento de la pregunta, con el tema de la población, ¿en un futuro puede variar el contexto? O sea, cuando vayamos haciendo o desarrollando la investigación, ¿puede variar el contexto, el lugar, la ciudad? O inclusive el club. Exacto. No, tengan en cuenta que estamos haciendo unos planteamientos iniciales. De aquí a un año, el contexto puede cambiar, ¿sí? Entonces, hace un año y medio, dos años, nuestra realidad cambió. ¿Vale? Pues pasamos de tener una normalidad, pasamos de tener una vida totalmente diferente, a estar encerrados todo el tiempo en nuestras casas, ¿sí? A pasar mucho tiempo dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque cambió en otro contexto. Dentro de un año, dentro de un mes, dentro de un día incluso, nosotros no sabemos qué va a suceder. Entonces, nuestro contexto quizás vaya a cambiar. Seguramente usted tiene una idea inicial y por motivos de, sí, diferentes situaciones que se presentaron en lo laboral, en lo académico quizás, o en lo personal, usted tenga que cambiar quizás su contexto, usted tenga que cambiar quizás su unidad de estudio. Pero la idea de qué es? Que como ya aprendió cuál es el paso a paso para construir cada una de las secciones y las unidades de la investigación, pues simplemente sea aplicarlo en ese nuevo lugar, en esa nueva realidad que a usted se le presenta. Entonces, cualquier cosa puede pasar, ¿no? La idea es que aquí y allá usted ojalá pueda continuar con su trabajo, irlo solidificando, irle agregando muchas más bases, pero si dado el caso, usted tenga que cambiar así su unidad de muestra, ojalá, ojalá sea la única, o sea, la única situación que acontezca, es decir, que no tenga que cambiar todo su trabajo, ha pasado, ha sucedido, pero si la unidad de estudio más adelante cambia, pues es probable y es posible que eso pueda suceder, en algunos casos sucede. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental de un objetivo? En primer lugar, el verbo, el verbo en infinitivo, y por otro lado, que involucra en logros, ¿no? Este, podríamos decir que es la característica principal, ¿no? Entonces, todo adjetivo tiene que remitir a un logro, una actividad que yo llevo a cabo, o que se lleva a cabo, pero que no conduce a un logro, pues yo no puedo considerarlo como un objetivo que alcancé. Entonces, cuando usted vaya a redactar el objetivo, debe iniciar primero con el verbo, con un verbo en infinitivo, sin embargo, no todo verbo en infinitivo representa un logro. Entonces, este es un poquito camelloso, yo ahorita se los voy a presentar muy bien con los niveles. Entonces, algunos verbos en infinitivo sugieren actividades, ¿no? Entonces, los objetivos no son actividades, ¿sí? O sea, los objetivos de la investigación no me pueden dirigir a mí a actividades, como por ejemplo, redactar. Redactar no es un objetivo que me lleva a un logro, ¿sí? Es decir, revisar. La revisión es una parte de la investigación. Usted realiza una revisión. Ahora, si su objetivo es realizar una revisión, pues usted revisa, pero usted tiene que analizar, usted tiene que, no sé, usted tiene que evaluar, usted tiene que hacer otros objetivos que le lleven a ese cumplimiento, ¿no? La revisión como tal no es algo, es un apartado fundamental de la investigación, pero no vendría a ser un objetivo como tal, ¿no? Revisar, revisar, lo hacemos cualquiera. Estudiar. Estudiar es una opción, ¿no? Medir. Medir es una acción. Entonces, si yo mido, pues estoy tomando, estoy realizando una actividad. Entonces, medir es una actividad. Reflexionar. Reflexionar es una actividad. Entonces, tengan en cuenta que esos objetivos que yo les acabo de mencionar, más bien, perdón, esos verbos que yo les acabo de mencionar, son verbos en infinitivo, pero que no involucran un logro, ¿sí? Yo simplemente estoy realizando una actividad como estudiar, como reflexionar, como medir, como redactar, como revisar, pero en particular, no estoy llevando, o ese objetivo no está involucrando un logro. Entonces, un error frecuente en las investigaciones es este, ¿sí? Entonces, normalmente confundimos las actividades con objetivos. Entonces, en investigación, las actividades vienen a constituir todas aquellas acciones que son más bien de carácter metodológico, como por ejemplo, medir. ¿Cómo mido? Pues a partir de un test. ¿Cómo reviso? Bueno, la revisión se hizo sistemáticamente. Una revisión narrativa. Se revisaron bases de datos. Eso es una acción, ¿no? Voy a mostrarles cuáles son los objetivos y los niveles de complejidad que tienen los objetivos y estos son algunos objetivos que sí podemos utilizar, ¿no? Entonces, los objetivos de la investigación tienen diversos niveles de complejidad, ¿vale? Yo les voy a facilitar también en una tablita de objetivos. Pero quiero hacer un paréntesis acá entendiendo y resaltando lo que yo les acabo de decir, ¿no? Ojo con los objetivos que se vuelven acciones, ¿no? Entonces, una acción, una actividad, perdón, que se vuelven actividades. Entonces, una actividad tratemos de que las actividades, o sea, esas actividades no volverlas objetivos, ¿no? Como medir, como revisar, ¿sí? Aunque son verbos que quizás nos sirvan y nos funcionen, al final se va a convertir como un error, ¿no? Porque eso es lo que nos conlleva a realizar actividades y no más bien a comprender como tal el contexto o ¿ok? O la esencia principal y fundamental de los objetivos. Entonces, en este caso, sobre los niveles de complejidad, ustedes tienen en cuenta que el conocimiento yo lo puedo manifestar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, el conocimiento es como un proceso evolutivo. Nosotros estamos en la punta de la pirámide del conocimiento, es decir, estamos en construcción de conocimiento. Entonces, yo puedo plantear diversos objetivos o posibles objetivos con diferentes grados de complejidad según sea el conocimiento que yo pretendo configurar o según sea el conocimiento que yo quiero entregarle a la comunidad, al medio, al área de investigación. Entonces, se han precisado diez categorías de objetivos con diferentes grados de complejidad. Entonces, aquí hay unos niveles, ¿no? Entonces, tenemos cuatro niveles de complejidad que son el nivel perceptual, el nivel aprehensivo, el nivel comprensivo y el nivel integrativo, ¿no? Entonces, en primer lugar, el nivel perceptual y así vamos subiendo de complejidad, ¿no? Usted puede estar en cualquiera de estos niveles dependiendo de lo que usted vaya a realizar en su investigación. ¿Qué es eso de nivel perceptual? El nivel perceptual se refiere a que usted como investigador intenta estudiar un evento desde lo más evidente y manifiesto de sus características. Entonces, aquí hacemos caracterizaciones. Yo describo la población o exploro, ¿sí? Estoy haciendo una exploración, una descripción. Normalmente, nos centramos más en las descripciones, ¿no? No tanto exploraciones porque exploraciones vendrían siendo los primeros tipos de alcances que se realizan en una investigación que son los alcances exploratorios que lo verán más adelante conmigo. En el nivel aprensivo, en el nivel aprensivo lo que se hace, ¿qué es? Analizar o comparar. ¿Comparar y analizar qué? Pues las características o las descripciones que usted hizo anteriormente. Entonces, lo que usted hace es reinterpretar esas observaciones, eso que usted vio en lo perceptual, ¿no? Y comienza a captar algunos eventos, algunos aspectos, algunas cualidades que no se resaltan en una observación inicial. Entonces, usted compara, usted analiza. ¿Qué analiza? Lo que escribió, ¿qué analiza? Quizás lo que exploró, ¿qué compara? Pues lo que escribió, ¿sí? En el nivel comprensivo, ya aquí es un poquito más complejo a la cosa. Entonces, usted ya va al campo de la explicación, ¿no? Entonces, usted como investigador ya no solo percibe las características, ya no solo explica, perdón, ya no solo, sí, ya no solo percibe las características, no sé, de una población, de un contexto en particular, sino que ya empieza a establecer conexiones entre diversos eventos a partir de los cuales usted ya puede formular explicaciones. Entonces, las explicaciones le van a permitir al investigador anticipar situaciones, planificar, desarrollar propuestas de transformación. El nivel comprensivo ya viene a ser todo esto, ¿no? La explicación, la predicción y las propuestas que usted pueda realizar a partir de la investigación. Y ya en el nivel más alto, que es el nivel integrativo, ya usted trasciende del campo de la explicación y se comienzan a expresar o esas investigaciones ya son acciones concretas, puede ser de manera intencional o de manera planificada, ¿no? Entonces, esas acciones ya modifican y transforman el evento que usted está estudiando. Entonces, usted ya aquí comienza a modificar, comienza a confirmar y comienza a evaluar. Entonces, en ese orden de ideas, estos que ustedes están viendo aquí son objetivos de investigación. Si ustedes se dan cuenta, no son actividades. Explicar, aunque explicar parece una actividad, ¿requiere qué? Requiere comparación, requiere análisis, requiere descripción, requiere exploración en algunas ocasiones. ¿Podríamos interpretar esto como actividades? Quizás, pero van más allá de medir, van más allá de revisar, van más allá de estudiar, van más allá de reflexionar, ¿no? Bueno, entonces, el objetivo principal o el objetivo general se relaciona mucho con el objetivo, con el tipo de investigación que usted vaya a realizar. Por ejemplo, en este caso, usted debe tratar de expresar claramente desde el objetivo el tipo de investigación que usted vaya a realizar, ¿no? Entonces, el uso de los verbos me va a ayudar a mí a contribuir a que se explique muy bien el tipo de investigación, ¿sí? Desde el nivel de complejidad que les acabo de mostrar, de conocimiento que usted quiere construir, que usted quiere entregarle al medio, entonces, usted puede decidir el tipo de investigación que puede ser su trabajo. Si mi investigación es explorar, pues yo estaría haciendo una investigación exploratoria. Si mi investigación es, o si mi objetivo es describir, pues usted estará haciendo una investigación descriptiva. Si su objetivo es analizar, pues analítica y así sucesivamente, ¿no? Si usted quiere evaluar, pues será una investigación evaluativa. Si usted quiere confirmar, será una evaluación, una, un tipo de investigación confirmatoria. Y así con cada uno de los, de los tipos de objetivos, según su nivel de complejidad, usted pueda interpretar qué tipo de investigación es. en este tipo de investigación, ¿uno cómo hace para saber cuál es el tipo que más se acerca o que debería estar en su investigación? Desde la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, si mi pregunta, si mi pregunta es, ¿qué efectos, qué efectos produce una semana de ejercicio aeróbico? Pues seguramente yo tenga que realizar una evaluación o un análisis. ¿Un análisis de qué? De esos efectos. ¿Sí? Si mi idea de investigación o mi propuesta es, este, observar, por ejemplo, este, el tema de la natación en la fibromialgia, pues seguramente yo tendré que evaluar también o analizar el comportamiento, analizar los efectos, ¿sí? Que produce ese tipo de entrenamiento sobre ese tipo de pacientes. Seguramente habrá otros que tendrán que hacer una comparación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué comparación? Pues porque tienen un momento inicial y un momento final después de haber aplicado una, un tipo de ejercicio. Aquí puedes no ser evaluar sino comparar también. ¿Sí? Entonces, depende mucho del investigador lo que quiera realizar. ¿No? Pues no, yo quiero realizar una comparación. ¿Sí? No, yo quiero explicar, yo quiero quizás predecir muchos nos quedamos en evaluar, muchos nos quedamos en analizar, ¿sí? Hay algunos que comparan. Yo creo que estos son los más utilizados, Analizar, comparar, evaluar. ¿Por qué? Porque como somos una ciencia lo que buscamos es el análisis, la comparación, la evaluación, ¿sí? Casi nunca hacemos confirmaciones porque ya tiene que ser la replicación de un estudio. Casi nunca hacemos exploraciones porque son las pautas iniciales para el inicio de un campo de estudio. Algunas veces hacemos explicaciones si son revisiones de las, si son revisiones sistemáticas, revisiones de la literatura, explicamos, ¿sí? Explicamos fenómenos, etcétera, etcétera. Entonces, ya depende de lo que usted requiera o de lo que usted pretenda realizar, ¿no? Que básicamente es el objetivo, ¿no? Yo voy a analizar, ¿sí? En realidad yo voy a comparar porque yo quiero realizar una comparación. Por ejemplo, usted tiene dos metodologías de estudio o dos metodologías de entrenamiento. Usted tiene el método de entrenamiento de la fuerza tradicional y tiene el método de la fuerza clúster. Entonces, usted los compara, tiene dos metodologías o usted va a comparar los niveles de, usted va a comparar los niveles de coordinación de unos niños de fútbol y los va a comparar con los niveles de coordinación de unos niños de voleibol. Entonces, usted compara, ¿sí? Compara dos, dos metodologías. Este, usted hace un análisis, ¿un análisis qué? Un análisis pre y un análisis post de lo que pasó después de haber aplicado una semana de entrenamiento. O usted evalúa, ¿no? Yo voy a evaluar los efectos que tuvo sobre los niveles de glucosa en sangre una semana de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, usted ya se va haciendo en su cabeza, ah, bueno, mi objetivo tiene que ir a cumplir este logro. ¿Cuál es el logro? El logro es comparar, el logro es analizar, ¿sí? El logro es poder describir, el logro es poder explicar, el logro es poder confirmar, el logro es poder evaluar, el logro es este, este y este y otro, ¿listo? Entonces, ya usted va, desde que usted tuvo la idea inicial, usted pudo inferir, usted puede decir, no, al finalizar, yo quiero concluir con que verdaderamente esto sí funciona, ¿sí? O sea, mi análisis me llevó a a que esta propuesta es verdaderamente válida o me llevó a evaluar, ¿sí? O me llevó a comparar, entonces, usted al finalizar, usted, o sea, usted al inicio de la construcción de su idea pudo identificar más o menos hacia dónde o hacia qué línea o hacia qué camino quería conducir su investigación, ¿vale? Pero en esto nos ayuda mucho la pregunta de investigación. Entonces, ya nos daremos cuenta más adelante por aquí por qué es sencillo al final consolidar el objetivo general. Hay algunas, a veces me hacen unas preguntas, profe, y se las voy contestando ahí, aquí con el, antes de que me las hagan, seguramente va a ser una duda que ustedes tengan ahorita, más adelante. Por ejemplo, ¿cuántos objetivos generales debe tener una investigación? Una investigación debe tener un objetivo general, solo uno, ¿no? Pues, ese objetivo es el que va a involucrar el logro o la meta, ¿no? Ese es el punto de llegada a donde usted pretende llegar. En el caso, pues, de la investigación, los objetivos van a implicar ciertos grados de complejidad, ciertos grados de elaboración de conocimiento, y, pues, va a representar como ese punto máximo hasta donde usted va a llegar como investigador en ese estudio en particular. Cuando un investigador formula dos objetivos generales para una misma investigación, es como si estuviera usted señalando dos destinos o dos puntos de llegada diferentes. ¿Cómo va a ser para cumplir uno y cómo va a ser para cumplir el otro? Entonces, se vuelve muy complejo. Entonces, en este caso, si usted tiene dos objetivos generales, si usted plantea dos objetivos generales dentro de una investigación, es como muy errado. Entonces, para ese caso, haga dos investigaciones diferentes y trate de observar qué pasa con dos objetivos distintos, ¿no? Vuelvo al ejemplo ahorita. Listo, yo voy y pasa a Andrés, ¿sí? Entonces, usted no puede comprar dos pasajes el mismo día, pasa a Andrés y otro para Cartagena, porque o tiene que ir a un lugar o tiene que ir al otro, ¿sí? No se puede montar la mitad del cuerpo en una y la mitad del cuerpo en otra. Correcto, entonces, usted debe plantear solo un objetivo general para su investigación. ¿Cuántos objetivos específicos? Bueno, ya iremos observando eso más adelante. ¿Cuántos logros puede tener un objetivo? ¿Listo? Ya usted sabe que el objetivo es el cumplimiento de un logro, ¿no? El objetivo me lleva a mí a cumplir un logro. ¿Cuántos logros puede tener un objetivo? Un objetivo debe tener un único logro, ¿vale? Entonces, si yo voy a incorporar más de un logro en el mismo objetivo, eso va a indicar que en realidad se trata de más de un objetivo, por lo cual deben redactarse de manera separada. Entonces, en el caso de la investigación, el objetivo general debe dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿sí? Independientemente de que el logro final involucre varios logros previos, pero en realidad usted debe identificar un solo logro, ¿vale? Ya al final, ¿qué otros logros puedo yo aquí obtener? En los objetivos específicos, déjenme que hay gente ingresando apenas. Y es aquí donde entramos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos, lo que me van a indicar a mí son los estadios que se deben cubrir para poder alcanzar el objetivo general. Pues, el objetivo general está ubicado en un nivel de complejidad. Para yo poder llegar a ese objetivo general, debo haber pasado por otros niveles de complejidad para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, aquí voy. Por ejemplo, si mi objetivo general es evaluar, en este caso estoy en el nivel más alto de complejidad, si mi objetivo es evaluar los efectos de una semana de entrenamiento aeróbico sobre los niveles de glucosa en sangre en mujeres con diabetes mellitus tipo 2, para yo poder evaluar, seguramente tendré que pasar por el nivel comprensivo, posterior a eso por el nivel alprensivo y seguramente por el nivel perceptual. Es decir, la evaluación tiene que pasar por el estadio quizás de la explicación o de la predicción o de haber propuesto mi evaluación tuvo que haber pasado por una comparación o por un análisis y mi evaluación es decir, para llegar a evaluar tuve que haber llegado por una descripción o por una exploración. ¿Correcto? Entonces, si su objetivo es proponer seguramente usted tendrá que explicar dentro del mismo nivel comprensivo. Si su objetivo es proponer quizás tendrá que analizar o comparar si su objetivo es proponer quizás habrá tendrado que describir o haber explorado. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Si mi objetivo es evaluar los efectos de una semana de entrenamiento aeróbico sobre los niveles de glucosa en sangre en mujeres con diabetes médicos tipo 8, mis objetivos específicos en orden de complejidad serán describir. Entonces, yo tengo que describir las condiciones y características iniciales de la muestra de estudio. ¿Por qué tengo que describir las condiciones y características iniciales de la muestra de estudio? Porque yo tengo que reconocer la muestra, yo tengo que reconocer el paciente que estoy evaluando o que voy a evaluar. ¿Listo? Entonces, si yo no escribo seguramente va a ser muy complejo evaluar. ¿Listo? ¿Qué son describir las condiciones y características iniciales de la población de estudio? Pues seguramente yo tendré que evaluar sus niveles de glucosa, tendré que describirlos obviamente, tendré que describir su edad, tendré que describir cuántos años quizás tiene con la enfermedad, tendré que describir quizás no sé, su índice de masa corporal, eso quiere decir su peso, su talla, perdón, su peso no, su masa y su talla, tendré que describir sus características básicamente, ¿no? Entonces, en qué condiciones llega, quizás tenga que evaluar, quizás tenga que hacer un test inicial para ver cómo está a nivel físico, entonces yo escribo las condiciones, entonces ya cumplí con el primer nivel, el nivel perceptual mío es describir, en el nivel aprensivo yo voy a comparar, ¿qué voy a comparar? Pues voy a comparar los resultados de glucosa inicial y final, al igual que los resultados intrasesiones, eso es una comparación, y para yo poder comparar qué tengo que tener, pues tengo que tomar, tengo que medir, pero como medir es una acción, yo no lo puedo colocar como objetivo, para yo poder comparar los resultados de glucosa inicial y final, pues yo tengo que haber medido, ¿no? entonces como, pero como medir es la actividad, yo no la puedo colocar como objetivo, entonces lo que yo coloco es, bueno, voy a comparar los resultados de glucosa inicial y glucosa final, al igual que los resultados intrasesiones, ya, entonces, la comparación, la descripción, me van a permitir evaluar los efectos, desde el nivel comprensivo, desde el nivel comprensivo, yo decidí explicar, entonces yo voy a explicar qué, seguramente colocaré algo más allí, voy a explicar los resultados obtenidos después de haber recogido, bueno, los datos, de haber tenido los datos ya iniciales y finales, yo con la descripción, yo con la comparación y con la explicación, puedo cumplir mi objetivo de evaluar los efectos de una semana de entrenamiento aeróbico, ¿cuáles son esos efectos? bueno, seguramente hubo cambios o no hubo cambios dentro de la comparación y si hubo cambios, ¿cómo los explico? y si no hubo cambios, ¿cómo los explico? entonces, tengan en cuenta que este nivel de complejidad me va a permitir a mí también construir mis objetivos específicos de la investigación, entonces, inicialmente usted tendrá un objetivo acá arriba o puede o si su objetivo es netamente escribir, bueno, quizás usted tendrá que hacer una exploración, ¿sí? objetivos específicos puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber cinco, ¿sí? con los objetivos específicos no hay como un rango específico de en cantidad de cuántos puede haber, normalmente nos quedamos en tres, normalmente nos quedamos en dos, algunas veces el objetivo específico será uno, en otras veces el objetivo específico serán dos, dependiendo de qué, dependiendo del nivel de complejidad en donde esté yo ubicado, si lo mío es realizar una comparación, pues seguramente yo tendré que hacer un análisis y una descripción, entonces serían dos objetivos específicos, si mi objetivo es predecir o proponer, usted va a proponer un manual, usted va a proponer una metodología, usted va a proponer no sé, un manual, una metodología, dejémoslo ahí, pues seguramente usted tenga que explicar por qué va a proponer esa metodología, usted va a tener que hacer un análisis para poder proponer, porque usted no puede proponer sin antes hacer un análisis o una comparación y para usted poder proponer tendrá que escribir o quizás haber explorado inicialmente esa área de investigación, ese campo de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vea cómo desde el nivel de la complejidad yo puedo ir construyendo paso a paso mis objetivos tanto generales como específicos. Entonces vamos a hacer un resumen desde aquí, entonces, yo les venía contando que el objetivo busca la manifestación de un propósito, de una finalidad y la idea es que usted como investigador pueda alcanzar un logro una meta o un resultado y el objetivo es el para qué de una acción, para qué voy a realizar eso. Los objetivos lo que buscan es la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces para yo poder generalizar, generar nuevo conocimiento, pues yo tengo que realizar un proceso de investigación, ¿sí? Eso es un proceso sistemático tanto de búsqueda de la literatura como de indagación después de una intervención, temas experimentales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces usted lo que está realizando en su investigación es poder lograr nuevo conocimiento. ¿Dónde yo expreso los objetivos? al finalizar de su trabajo de investigación en la presentación de los resultados y en las conclusiones, usted podrá expresar si logró o bueno, el logro de los objetivos. No si logró o no logró, el logro de los objetivos, básicamente. Entonces yo logré evaluar los efectos de una semana de entrenamiento, ¿sí? Quizá los resultados no fueron acordes a lo que dice la literatura o quizá sí. Entonces usted los explica, entonces ese va a ser mi objetivo específico, ¿no? ¿Qué aspectos debe contener? Entonces aquí dijimos y mencionamos que el objetivo puede contener o debe incorporar más bien los mismos aspectos que la pregunta de investigación. Entonces usted tiene un verbo, ¿listo? Que usted ya va a poder, ya usted ha ido analizando quizás entre medio de la clase. Usted tiene un evento, usted tiene la unidad de estudio, hay algunos que tienen contexto y temporalidad que tienen que ver con el lugar donde usted realiza el estudio y quizás el año o el mes donde vaya a realizar el estudio o un tiempo en donde recolectó los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica fundamental de un objetivo? Pues que tiene un verbo en infinitivo y que involucra al obro, ¿no? Al final hablamos de que existen varios niveles de complejidad de los objetivos, tenemos cuatro niveles desde los perceptual, lo apresivo, lo compresivo, lo integrativo y allí tenemos varios objetivos que podemos nosotros utilizar para construir nuestro objetivo en nuestra investigación. Cada objetivo expresa el tipo de investigación que hoy yo voy a realizar, si yo realizo una exploración, pues será un tipo de investigación exploratoria, etcétera, 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 así con cada uno de ellos y al finalizar, bueno, los objetivos específicos, entonces los objetivos específicos son estadios que deben cubrir para yo alcanzar el objetivo general. Aquí me faltó algo y es que los objetivos específicos no deben ser de mayor nivel que el objetivo general y esto en qué? si usted va, si su objetivo es comparar, su objetivo específico no puede ser explicar o su objetivo específico no puede ser proponer porque usted está haciendo simplemente una comparación, ¿sí? usted no puede evaluar. ¿Sí me va a entender? Entonces, si su objetivo está por debajo del nivel de complejidad, quizás no puede utilizar los que están por encima de ese nivel de complejidad porque va a ser como, bueno, si este tiene el objetivo general, comparar, porque después va a ser una evaluación, o sea, no sería acorde con el tema de la, de la que, de, pues, no estaría acorde con el cumplimiento de la complejidad de los objetivos. Y decíamos que, bueno, bueno, que la idea es poder, a partir de esa complejidad, poder establecer y destacar cada uno de los objetivos específicos. Déjenme, yo observo a ver qué me hace falta ahí por explicar. Mientras tanto, ¿tienen dudas, preguntas, hasta aquí? ¿Hasta dónde vamos? No, señor. No, señor. Profe, ¿cuántos objetivos específicos se pueden sacar? Depende del nivel de complejidad en el que esté su nivel, en el que esté su objetivo general. Por ejemplo, yo les expliqué ahorita con evaluar, pues, yo voy a hacer una evaluación o voy a evaluar, seguramente tendré que explicar, predecir, proponer, no sé, los que usted pueda realizar. De aquí abajo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve opciones. Obviamente no va a ser un objetivo por cada, por cada, por cada verbo, porque sería muy, serían nueve, casi nueve objetivos específicos, entonces, quedaría como muy complejo de leer. yo normalmente y normalmente en la mayoría de actividades de investigación formativa, la idea es que ustedes propongan mínimo dos, máximo cinco objetivos específicos, ¿sí? Entre dos, entre dos a cinco, porque ya se vuelve como muy tedioso poder cumplirlos todos, ¿no? O sea, lograrlos. Entonces, que usted tenga dos, sugiero tres, ¿sí? Como para que esté un poquito más complejo, pero si tiene dos, es decir, si usted me dice, profe, la verdad, desde el nivel de complejidad no encontré más, no encontré que más objetivos poder incluir dentro de las, dentro de los específicos, me quedo con dos, ¿no? trate de no tener uno, trate de conseguir así sea dos o tres, ¿listo? Profe, el orden de la reacción de los objetivos específicos va por el orden en el que está al nivel de complejidad. Usted lo puede, exacto, usted lo puede realizar así o lo puede realizar de forma diferente. Por ejemplo, si mi objetivo es evaluar y yo coloco primero explicar, después comparar y después describir o lo puedo colocar de escribir, después analizar y después explicar, eso no, no es una regla, no es una regla, no influye, sí. Hay cosas que, que no tienen una sistematicidad dentro de la investigación, aunque es sistemática, pero hay otras cosas que se pueden hacer, se pueden realizar en diferente orden, sí. Entonces aquí no hay, no hay ningún lío como usted las, las escriba o las redacte, ¿correcto? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces, voy a, voy a realizar aquí una cosita, déjenme un segundo. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo ingresé tardecito porque tenía problemas con internet, pues no quería interrumpirte. ¿Quién? Nicole, ¿sí? Sí, profe. ¿Alguien más que haya llegado ahorita para lo de la lista? Yo, profe. ¿Quién me hablas? Qué bien, Alejandro Zambrano. Zambrano. Bueno, Gracias. 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 ¿Semana de parciales? ¿Luego a las semanas ya es parciales? ¿Lo haríamos el otro lunes? Ah, listo. Si no se hace la clase, ¿usted la deja grabada? Sí, yo normalmente trato de dejarles la clase grabada. Como dice hace un par de semanas, atrás. Yo les dejaría la clase grabada, ustedes la verían y listo. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que dentro de 15 tengo una reunión en el trabajo. No sé pronto qué probabilidad hay de que se pudiera realizar el parcial a las 10. Es que terminó a las 9 y media mientras llego a la casa. Bueno, y miremos, igual no es que esté tan complejo tampoco los temas, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar los temas que, bueno, trataríamos los temas que hemos visto durante estas semanitas. Y como ustedes han ido practicando, ¿sí? O sea, yo les doy la información y ustedes la realizan, o la interpretan y la construyen, más bien, dentro de sus trabajos. Pues va a ser como más sencillo la, la, el entendimiento y la comprensión de las actividades. Seguramente tendremos una que otra pregunta práctica, es decir, en la que usted tenga que realizar un análisis. Usted tenga que realizar, no sé, si le pregunto, por ejemplo, le coloco, por ejemplo, una pico. Usted tiene que desarrollar la pico. Le coloco por allá, no sé, otra, otra estrategia, usted tendrá que desarrollarla. Le haré preguntas, por ejemplo, una justificación, eso que es, o cuál es, cuál es la funcionalidad de la justificación. Y así con cada uno de los temas que hemos visto, el planteamiento del problema. Ahorita con los objetivos, por ejemplo, cuáles son los niveles de complejidad. Entonces usted dirá, ah, bueno, son estos, estos y estos. ¿Cuál es la característica fundamental de una, de un objetivo? ¿En dónde es que se expresan los logros de esa, de esos objetivos? Entonces usted dirá, bueno, es la conclusión y en los resultados. Entonces usted le echa una leíta bien a eso. Y, ¿y qué? Y quedamos bien, quedamos al tiro con el tema de las, de las actividades. Profesor, no sé, de pronto, si habría alguna posibilidad que nos pudieras ver, no sé, el trabajo, si vamos bien, si hay que mejorar. Sí, entonces eso ya comenzaríamos a hacerlo dentro de, pues como es festivo, yo diría que después de, de parcial. Sí, ya, ya, o sea, el último corte es donde yo me siento con todos y comienzo a revisar y a leer los trabajos. Bueno, esto está mal, esto está bien, esto va a corregir. Entonces volvemos a hacer como una retroalimentación de lo que vimos anteriormente. Entonces esas dos horas de clase serían como mini asesorías o mini, mini reuniones que yo tendría con ustedes. No más de cinco minutos, porque son bastantes. Entonces hay algunos que trabajan en grupo, entonces quizás allí haya una reducción del tiempo. Cinco, en cinco, siete, máximo diez minutos de reuniones, porque no me puedo sobrepasar del horario. Entonces, ¿qué tendré en cuenta allí? Tendré en cuenta cómo ha sido todo el tema de las entregas, el cumplimiento. Yo les asignaré a cada uno un horario en el que tendrá que vincularse a la clase y tendremos una charla. Y bueno, ¿cómo vamos esto? Haremos una lectura parcial, un poco general del trabajo. Observaremos cada una de las pautas que hemos visto y dado hasta ahora. Entonces nos tomaremos como unas tres, cuatro, cinco clasecitas o quizás menos para evaluar todo el documento, es decir, hasta dónde vamos, que esto sería casi todo lo que vamos a abordar en este semestre, la metodología. La observamos, yo la leo también y vamos haciendo correcciones, ¿no? Vamos haciendo correcciones para que al final del semestre entre en el documento ya con las correcciones, ya un poco más pulido, que yo pueda leerlo y ustedes puedan realizar las correcciones que yo les doy. Y no quedemos como tan a la deriva de que, bueno, el profe no lo revisó y grave, ¿no? Entonces ahorita en el tercer corte me tomaré unas tres, cuatro clases para revisar todos los documentos con mini asesorías y así sería más o menos el comportamiento del siguiente corte. Al final del corte no tendremos evaluación como tal, sino una exposición. Entonces ustedes van a exponer cada uno de los apartados que vimos dentro de la asignatura. Entonces usted tendrá unos cinco o diez minutos para presentar su trabajo. Entonces tendrá que presentar, bueno, cuál es el objetivo. Si ese objetivo cumple o no con lo que vimos en clase, usted tendrá que exponer, bueno, el nivel de complejidad de este objetivo es este, ¿sí? O sea, ya es un poquito más rigurosa y ahí tendrá usted su calificación, su evaluación final para ese corte. Tendremos por ahí entre medio una que otra charla sobre... ¿Sobre qué? Creo que tenemos que exponer parte del marco teórico. Entonces el marco teórico va a ser otro tema fundamental de ver ahí. La construcción del mapa conceptual, cómo es el desarrollo de las categorías y las variables, etcétera, etcétera. Por ahí al final ya tendremos un taller de nomas apas, más que todo la paráfrasis y el antiplagio. Y ya. Yo creo que así. Entonces creo que me tomaré la próxima sesión, que es la de la que no nos vemos. Y les explicaré parte de cita del marco teórico, cómo realizarlo. Dentro de 15 sería examen. Ya después, posterior ya realizaríamos, yo creo que el tema de normas apas y antiplagio. Y ya nos tomaríamos dos clases, tres clasesitas, para hacer la revisión de los trabajos. Y así ya finalizaríamos con la asignatura. Entonces ese sería más o menos el orden. Entonces no se preocupen que yo los voy a revisar, voy a revisar los trabajos. Vamos a tener ahí las minias asesorías y ustedes van a estar completamente en pleno conocimiento de lo que tienen que mejorar, tienen que solucionar dentro de los trabajos. Y listo. Para que al final, más adelante no tengamos que como que estar pendientes a esos apartados, sino que ya yo diga, bueno, ya yo sé que los muchachos de taller de investigación 2 tienen muy bien el apartado de la introducción, todos esos aspectos, y no tendremos que más adelante entrar a corregir apartados que debieron quedar bien desde este semestre. ¿Listo? Yo les avisaría entonces, bueno, en esta semanita, les dejaría la sesión grabada para que lo observen, y dentro de 15 haríamos el parcial, ¿vale? Teniendo en cuenta que es festivo. Pues yo también este fin de semana pienso salir, entonces no quiero como estar pendiente tanto del trabajo, entonces creo que les dejaré la grabación de la clase antes del lunes. Y listo. Eso sería todo. No sé si tengan más dudas o preguntas. Yo les iba a mostrar una cosa, pero me olvido. Una pregunta que no hay, para hacer de manera no hay, no hay que escribir nada al mover. Epa, la tarea sí, el avance viene siendo los objetivos. ¿El general y específico? Exactamente. Entonces, la tarea son los objetivos, o el avance más bien. Entonces usted tendrá que redactar, redactar los objetivos de la investigación. Tanto general como específico, ¿listo? Sí. Profe, ¿será que se nos puede dejar las diapositivas si tienen material complementario para el examen? Es que si les dejo las diapositivas, les hago un daño. En algunas veces les dejo las diapositivas, otras veces no, porque me parece que... O sea, la idea no es que mecanicemos las cosas, ¿sí? Entonces, cuando usted mecaniza y automatiza, es decir, la educación se vuelve repetitiva o el querer recordar, el querer... ¿sí? Es como... No quiero robotizarlo, ¿sí? Entonces, si yo le entrego las diapositivas, entonces usted va a comenzar a... Bueno, los objetivos son estos, estos, estos y estos. Entonces va a empezar a memorizar. Entonces, la idea no es eso. Usted ha tomado notas, usted tiene la grabación allí, entonces no habrá... O sea, digo que si les dejo las diapositivas, le estoy quitando una faceta del análisis y de la comprensión que usted debe realizar. Por ejemplo, si usted no se acuerda de algo, váyase a la grabación de la clase, obsérvela, repásela, y saque sus propias conclusiones, ¿listo? La idea aquí no es memorizar, la idea aquí no es que usted se vuelva un robot de la metodología, sino que más bien interprete y observe, bueno, cada uno de los ítems debe tener un cumplimiento, debe tener una solución, una resolución, y usted pueda eso aplicarlo en lo que está realizando como proyecto. Entonces, esta vez no les voy a dejar las diapositivas, les voy a pedir que si tienen alguna duda o consulta, se remitan a las grabaciones de las clases, que ahí están, incluso ahí pues pueden observar las diapositivas, y que revisen sus apuntes, si los han realizado, o que si no, se vayan a, pues a su trabajo, del proyecto que vienen realizando, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que realicé yo, ¿cómo fue que realicé yo mi pregunta? ¿Cómo fue que realicé yo mi justificación? Entonces, todo lo que hemos visto, ustedes lo han tenido que poner en práctica, entonces yo creo que, que la información, bueno, creo yo, ¿no? Está, está meramente que aprendida, sin embargo, váyase a las grabaciones, y ahí podrá usted encontrar, toda la información que requiera para, para posteriormente solucionar el parcial. Yo con este tema de los parciales, las evaluaciones, soy como muy, en algunos, en algunas asignaturas, sí he sido como muy fuerte, pero en esta asignatura no creo que sea, o sea, creo que el examen va a estar súper sencillo, así que no va a haber como, tanta complejidad ahí. Aparte de que si le paso las diapositivas, serían 80 diapositivas, si usted se da cuenta, yo no coloco mucho texto en ellas, pero, pero esta vez sí no, no se las voy a, no se las voy a facilitar. Igual tendrán de aquí a ya, como unos 15 días, para repasar las grabaciones, para repasar lo que tengan escrito, entonces allí, allí creo que les va a ir bien. Sí, Juan Pablo. Profe, es que nosotros en el trabajo que era para hoy, de la justificación, nosotros enviamos el mismo trabajo, o sea, junto al que habíamos hecho con pregunta problema, y abajo, en la parte de abajo, está la justificación. Listo. Bueno, pero voy a revisar el Moodle, ya todos pudieron ingresar, sí, al Moodle, no hay ninguno que no haya, por ahí se envió el link, y todo. Revisar cómo vamos de entrega, desde la semana 7, 19 de 28, bueno, hay algunos que trabajan en grupo, entonces no hay lío, creo que vamos bien, pregunta 20 de 28, y ahorita en la semana 9 de justificación, fueron 19 de 18, bueno, creo que la mayoría van, van bien con las entregas. Listo, yo creo que así, tenemos así por hoy, nos veríamos dentro de 15, Dios mediante, entonces descansen este fin de semana, estudien, entonces dentro de 15, arrancamos con examen, yo creo que Nicole, yo te dejaría ahí habilitado el, el examen, para que lo comiences después de las 10, con los demás, si nos encontraríamos a las 9, arrancaríamos parcial, y ya, ya después, observaríamos algunos temas, ahí que nos, que nos falte por, por detallar, ¿listo muchachos? Gracias, profe. Listo, profe, que estén bien. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Que estén muy bien, profe. Gracias, igualmente. Gracias, Natalia. Gracias. 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 Gracias.